¿Quién está conmigo esta noche? ¿Dónde estáis ahora? ¿Sentís miedo? ¿De qué color es mi cabeceta? Tengo aquí un muñeco, quiero que me digáis el nombre. ¿Soleis hacer visitas a los familiares? ¿Podéis ver a Dios? ¿Quiénes sois? En una palabra, ¿cómo es ese otro lado? Bienvenidos, bienvenidas a Experience Spirit. Mi nombre es Óscar Sánchez y si estás en lo cierto, este es un vídeo nuevo. Estamos de vuelta. Y en la sesión de hoy vamos a hacer preguntas variadas simplemente para tomar contacto, para recuperar de alguna forma esa conexión. Si de alguna forma la hemos perdido o si la estamos manteniendo. ¿Quién sabe? Ellos nos van a decir si están aquí, si no están, cómo lo están viendo. Todo poco a poco a fin de tomar esa conexión que desde hace dos años no estamos utilizando. Así que quédate conmigo en este vídeo para ver qué nos responden las voces, qué nos dicen los espíritus de nuevo. Bienvenido a Experience Spirit. Espero que disfrutéis de este primer vídeo. Que como digo, es una toma de contacto simplemente para saber qué hay al otro lado. Tengo preguntas para vosotros esta noche. ¿Vais a responder? Hacía mucho tiempo que no estábamos en conexión. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis esta noche? ¿Muy cerca? ¿Quién está conmigo esta noche? ¿Dónde estáis ahora? ¿Sentís miedo? ¿Podéis ver a Dios? ¿Sí? ¿Cómo es Dios? ¿Sois familiares míos? ¿Sois familiares míos? ¿Sí? ¿Vale? ¿Quiénes sois? Luz. Luz. ¿Está mi madre con vosotros? ¿Sí? ¿Mi madre puede hablar? ¿Mamá, estás bien? Sí. ¿Sí? ¿Podéis verme ahora mismo? ¿Podéis verme ahora mismo? ¿De qué color es mi camiseta? Liza, sí. Pero no hay nada. ¿Pero de qué color es? ¿Podéis decirme el color? ¿Podéis decirme el color de la camiseta? ¿Qué color es mi camiseta? Nuevamente, última vez. ¿De qué color es mi camiseta? ¿Me veis con todos los colores? Sí. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Qué es lo primero que vemos cuando morimos? ¿Qué es lo primero que vemos cuando morimos? ¿Veis la luz de la vela? Vamos a jugar a un juego, chicos. Vamos a demostrar a todo el mundo que estáis aquí, que podéis verme y sobre todo que podéis interactuar conmigo. Tengo aquí un muñeco. Quiero que me digáis el nombre, no el color. Quiero que me digáis el nombre. ¿Cómo se llama? Vale, ahora quiero que me digáis por última vez para demostrar que estáis aquí, sobre todo para que la gente sepa que esto es real, que está pasando. ¿Qué Pokémon es? Ya lo habéis dicho. Pero, ¿y el color? ¿Sabéis qué color es? ¿Qué color tengo en la mano? ¿Qué color es? ¿Sabéis el color? ¿Qué color es? ¡Bien! ¿Lo habéis dicho? Ah, me he acostado, ¿eh? Pero lo habéis dicho muy bien. Me he sentado. ¿Los espíritus podéis volver a la Tierra a contactar con los familiares? Explicadme eso. ¿Soléis hacer visitas a los familiares? ¿Soléis hacer visitas a los familiares? ¿Podéis decirme dónde estáis exactamente? He entendido baño, en el baño. ¿Cómo es el otro lado? En una palabra, ¿cómo es el otro lado? En una palabra, ¿cómo es ese otro lado? Voy a despedirme, chicos. Gracias. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que le des a like. Y sobre todo, suscríbete si no estás suscrito. Porque la verdad que cada vez que veo las estadísticas, veo que hay más gente que no está suscrito al canal. Y la verdad es una pena. Así que suscríbete para ver si llegamos a esos 50.000 suscriptores. Nos vemos en el próximo vídeo. ¿Ya lo sabéis? Siempre lo digo. Siempre lo diré. Siempre hay alguien que escucha. Hacer que venga mi madre. ¿Podéis hacer que venga mi madre? Atraer a mi madre. ¿Podéis hacer que venga? ¿Podéis hacer que venga mi madre? Mamá. ¿Estás bien? ¿Estás aquí conmigo? Sí. ¿Podéis hacer que venga mi madre? 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 ¡Gracias!